Bueno, yo creo que es una muy feliz idea de la dirección del Centro Cultural porque realmente en su intento la idea es de reflejar el carnaval en distintas áreas del país con sus características especiales, haciendo o trayendo a conocimiento del público santafesino aspectos normalmente desconocidos por el lugar en el que estamos insertos, por las, digamos que las pérdidas que ha ido habiendo en cuanto al cultivo de esta celebración no solamente en Santa Fe sino que en el país y aún diríamos hasta en el mundo. ¿Qué tipo de carnavales se va a poder vivenciar en el hall del Centro Cultural? Bueno, privilegio, ¿no es cierto? Vamos a adelantarlo. El viernes la muestra que va a haber es acerca de un carnaval del noroeste con todas sus características, sus instrumentos musicales auténticos, sus celebraciones, con la venida de un diablo que es muy característico no solamente del carnaval del noroeste sino que es una herencia en realidad, una transculturación europea la que estamos viviendo, con música en vivo, con danzas también en vivo, con todas sus vestimentas. Es decir, realmente una posibilidad de estar el público que concurra inmerso o inserto, mejor dicho, dentro de la celebración del carnaval del noroeste sin ir al noroeste. Ese formato de desentierro de un carnaval, toda la festividad que lleva dos o tres días y el entierro del carnaval, que habla de esto, del hombre y de la madre tierra que es quien le da el espíritu de la festividad y a quien le va a pedir luego y él le hace todas las rogativas. Nosotros en el Centro Cultural Provincial en un ratito de 20, 30 minutos intentaremos mostrar eso, pero con la particularidad que se va a hacer en el hall, lo digo para que no se crea que se va a hacer una puesta en el escenario, sino que toda la gente va a estar en el hall y bueno, la sorpresa después como va a ser partícipe de este carnaval. ¿Qué grupo es el que participa el viernes específicamente? El viernes está la Compañía Argentina de Danza con la puesta musical y coreográfica y luego participa, como para completar la propuesta de la noche, un grupo musical de esperanza. ¿Hasta cuándo se realiza este evento? En viernes, sábado y domingo. ¿En qué horario se debe ir? A las 21 horas del viernes. ¿Y las entradas qué costo tienen? Es gratuito, por eso, o sea, la idea es que la gente... Yo le dije a la directora, va a tener que cortar la calle, pero ella se sonrió, pero creo que sí, que va a ser a puertas abiertas en el hall, así que yo creo que es una linda experiencia, vamos a ver cómo resulta. Gracias. 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 Gracias.